crees que vale la pena comprar el paquete festival de a un chido y si vale la pena porque yo lo compré perro ya lo compré está aquí es hermosa es una joya pero está aún más guata para lucida profesional pero esta es aún mejor vuelta para mirar qué hermosa arma esta es una pija de arma me enamoré esta arma de ésta no porque solamente un sticker es esto está más o menos esta está bonito perro está bonito porque los estelares cada vez son más oscuro cada vez más se ve en el videojuego este está feo está feo está bonito pero está bonito simple siempre lo que no sé por qué siempre ponen dos el tablito el sticker pero eso está mejor pero nada más que bueno en este caso está mejor este porque vienen con sonidos y este no tiene sonido y no se juega y está bonito está feo está feo bonito y bonito vale la pena claro que sí cómprate lo perro porque está súper bonito y fuerza estelar vale la pena este dura 62 días y este 33 vale la pena comprar fuerza estelar ahora que me van alucindo de un tiro ok ok vamos a estar justo eso me va a ir toda la batería no va a quedar menos sin diamantes así no es la pena bueno la verdad que es la pena porque los diamantes me lo tiró gratis yo creo que aunque ya los tengo casito a casi a todo este quiero yo hay necesitas armas yo sin las armas no me voy ahorita me van a dar mira mira a ver hijo de diamantes que tenía perro y me quedo sin nada uy 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 estaba el perro y mi arma hijo de puta vivo en el mano bueno vamos a salir de día para alguien que no me gusta tirar uno por uno o es del mf 18 me hubiera gustado que hubiera sido del m4 me va a tocar que usar esa arma por que me gusta eso qué ah será que si ahora una de estados pues voy a dar una de estados кстати y pero ustedes ya tú ち Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.